hola amigos cómo están qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal de youtube merece un poco de relax después de tantos vídeos que les habíamos regalado ya sabes no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para que cada vez que yo publique un vídeo inmediatamente te llegue esto es el cuarto de renzo yo no sé si tú me quieres pero a mí me y bueno amigos hoy hemos decidido hacer un vídeo algo especial ya que estuvimos revisando en las redes sociales acerca de esos videitos que nosotros hacíamos hace unos unos mesesitos atrás que eran nuestros vídeos reacción y elegido a un representante ella es luisa fernanda w desde colombia ella fue pareja del conocido que ya lamentablemente falleció legarda que hoy analizamos el vídeo así soy yo de luisa fernanda vamos a empezar a ver ya la introducción como que bueno ya la marca del auspiciador evidentemente a ver hacemos un pare aquí porque se han dado cuenta o sea estaba mirando el vídeo en esta parte de la cámara me sorprendió porque luisa fernanda se supone que está en la cárcel no cierto pero ella regia pues en tacos el verdadero maquillaje evidentemente que no lo ha hecho cualquiera en la ropa que le queda señidísima o sea dime tú quién en la cárcel aparece así no de quién sigamos viendo el videíto a ver porque solito no me ha dicho nada de qué trata este vídeo que me ven con uno y que me ven con otro pero no es así lo juro no es así para un segundo por favor a veces pienso en sí y a veces no y no quiero ocultarlo no sé cómo explicarlo y ahora ando en modo relajando y muda hasta le pasa relajando siento pero vamos un pare aquí o sea todo no entiendo ahorita este vídeo todo este vídeo me hace acordar mucho por ejemplo al vídeo de daniela darkour no sé si habían tenido el mismo productor el mismo presupuesto no sé la verdad tener algo que por cierto ahorita ya no está sonando mucho me cuentan por ahí dicen que toda la orquesta se ha ido con kate candela no puedo asegurar eso entonces ahorita daniela darkour está buscando desesperadamente músicos así que si tú eres músico manda tú se ve olvidado de de luisa fernanda se dan cuenta que eso es en un método una en una prisión hay como que prisión de chicas y presión de chicos no pero en este vídeo es mucho no sabemos la verdad que hace ella en una prisión de chicos sigamos viendo el vídeo y está soltera y ya ella hace lo que quiera no es cierto me gusta la letra porque dice así soy yo quien sabe quién sabe si este viernes termines en mi cama tiene un bozal tipo lady gaga y la ropa combina perfectamente con el traje que tenía en prisión hasta ahorita no entiendo no entiendo vamos a escuchar un poco la letra de la canción a ver qué dice la letra de la canción adelante yo soy directa, correcta, concreta, discreta, no sé si tú contigo te conectas las dos coquetas, la meta, puedo ser tu muñeca, le pongo yo el piquete a tu paleta eso se ha callado, lo hacemos calma y se relaja lo siento pero así soy yo, lo siento pero así soy yo a ver vieron la cara del juez o sea miren miren la cara del juez vamos a retroceder un poquito y miren la cara del juez uy esa cara del juez se la quiere comer como puede a la brasa no puede la visitadora no entiendo no me queda claro qué opinas de la letra que a la gente de producción le da igual le da igual lo que diga la gente lo que diga la prensa y ahora miren ha hecho su otra canción más que ya tiene muchas reproducciones en youtube ella es súper regia yo creo que es pequeñita no sé qué dicen la han visto en algún momento atrás no cualquiera se enamora me dicen acá que se cree la reina del flow pero yo creo que para que sea la reina del flow aún le falta bastante pero todos los que se van a grabar a colombia tienen el mismo formato de los seis contigo quiero ser directa de todo bien y soy selecta lo siento pero así soy yo lo siento pero así soy yo pero ella es bien selecta pues no sé yo no se mete con cualquiera y ese es un consejo señores tienes que saber elegir con quién te vas a meter no me genere 100 cierta emoción cierta sensación y todo cambió el amor definitivamente puedes caer no es cierto pero pero ella dice no me ves con diferentes pero ella es selecta pero algo le pasó en el primer momento en que la vio no sigamos viendo el vídeo por favor no 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 la sentencia en la muerte en la silla eléctrica pero por qué que ha hecho por ser ella no era decirte las cosas en la cara así como yo duela a quien le duela en tal algo que no eres no y cuando y cuando eres totalmente transparente pues hay mucha gente que te ataca esto lo han hecho tipo cine no es cierto el juez fuera de ser un juez que tenga la cara de de fuerte no de decisivo tiene la cara de enfermo de mañoso no perdón señor juez no sé si seguramente es un actor así que le pido disculpas es mi pero y pasándose por los hombres me hace acordar mucho a michelle soifer según los comentarios de de sus ex parejas dicen que estuvo con o sea mientras que estaba con uno al final le sacaba la vuelta con otro y le sacaba la vuelta con otro pase con la pareja pues tiene que guardarlo no 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 tienen por qué estar comentando o diciendo no pero por cierto michelle soifer no nos vas a pasar tu receta de ahí te escribo para que sigamos viendo el vídeo entonces y los zapatos como son y los policías con brillos y ella bien a las pestañas no maquilladísima por cierto la postra ese círculo en el medio para que ahí te das cuenta en los ojos y nos quedamos con este pensamiento dice a la vida en esta dimensión es sólo por un por un instante vívela con la decisión de amarte como eres y de ser feliz con el cuerpo el alma y las emociones que el universo y dios te regalaron dile al mundo lo siento pero así soy un gran mensaje de luisa fernanda de aprender a quererte y valorarte tal y como eres nunca más aprende valorarte tú que los demás también te van a valorar muchísimas gracias amigos este ha sido un vídeo más para mi canal de youtube hoy hemos vuelto acá a los estudios a los estudios de rs tv en tu canal digital ya al fin me han visto algo raro en mi cara no señores es que ya no ya no sacamos los brackets estamos sin brackets así que ya hoy ya acabó el tratamiento quiero agradecerle por supuesto a mi doctora que es la mejor ortodoncista del perú es ortodoncia la ortodoncista marieloli que voy a dejar aquí abajito su instagram para que la puedan seguir escríbeles si vas de mi padre vas a tener la consulta totalmente gratis y empieza a cambiar tu sonrisa ya sabes ortodoncia punto marieloli pero agradecerle también a vela siluet que son los especialistas en el cuidado de mis belleza integral así que muchísimas gracias a mis amigos de vela siluet y muchas gracias a todas las marcas con las que trabajamos en especial a las riquísimas empanadas paulistas para todas las empresas que están trabajando conmigo ya sabes suscríbete a mi canal de youtube si aún no lo haces es sencillo no cuesta suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita y nosotros nos vemos hasta un siguiente vídeo los quiero y yo me voy bailando y cantando con luisa fernanda chao para un segundo